¿Quieres hacer el otro? Miramos eso, buscamos frases así, ochenteras, así, que den fecha de grimilla, así, que estío, nada más que hable con frases así. Que habla así, tío, tranquidubi, tío, así como un tojipi. ¿Qué pasa por tu casa? Fstv1 del tronco, yo he pedido la bombona. Nasty de plasti. ¿Qué pasa, tron? Aquí estoy más a gusto que un arbusto. Tú mismo, con tu mecanismo. Toma, Jeroma, pastilla de goma, toma tu dinerito. Tío, eres un fitipaldi. ¿De qué vas, Bitter Cash? ¿Quieres pasar a mi casita? Dabuten. Dabuten, tío. Ey, colega, ¿quieres pasarte los chachipiruli? Ey, kilicua. Como sigas así, me la espero, vampiro. La cagaste, Burlancaster. Toma tu dinerito, tío. Has molado cantidad. Toma dinero, tío. Eres la caña de España, tron.